Bendito y alabado sea Jesús, presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre, bendito y alabado, Jesús sacramental. Señor Jesús, dueño del tiempo y de la eternidad, dueño de todo, te damos gracias porque podremos compartir un instante de nuestra vida con Vos, Señor, dueño de la historia. Te damos gracias, Señor, porque te haces presente en este pan bendito para que nosotros podamos adorarte, estar con Vos. Más que nunca en este tiempo donde la comunión sacramental se nos hace difícil y hasta parecer imposible, queremos adorarte, mirarte en ese pan bendito, en esa Eucaristía, vivo, resucitado y resucitador. Por eso, Señor, abrimos el corazón, la mente y los sentidos y nos postramos ante Vos para decirte desde el fondo de nuestro corazón, te adoro, Señor. Bendito sea Tu nombre. Bendito sea ese pan capaz de sanar todas las heridas. Señor, Señor, aquí estamos ante Vos. Danos la gracia que esta hora compartida con Vos, Señor, sea para nuestra alma un bálsamo, para nuestra vida un incentivo y para, no en la hora de nuestra muerte, un motivo más para estar a tu lado. Bendito y alabado sea Jesús, presente en el Santísimo Sacramento de la Altaque. Sea por siempre, bendito y alabado, Jesús, sacramento. Sea por siempre, bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, sea por siempre, bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del altar. Ven, Santo Espíritu. Ven, ven a visitar nuestras almas, nuestra mente. Ven ungirnos, Señor, con el poder del Altísimo, para poder abrir los ojos y los oídos del corazón, para poder dejar que el Rey de Reyes y Señor de señores entre en nuestra vida. El Resucitó es la esperanza, la esperanza y la misericordia, la misericordia del Padre en el rostro del Hijo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el amor en el Espíritu Santo. Dios trino y único, Dios verdadero, presente en cuerpo, alma y divinidad. Un solo Dios, indivisible en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio. Ven, Espíritu Santo, ven a llenarnos de tu amor. Pues el Padre, que nos pensó desde toda una eternidad, hoy, quiere entregarnos ese amor para que nosotros podamos ser libres. Solo debemos abrir nuestro corazón. El Padre nos dio, nos dio dones para que nosotros pudiéramos encontrar la felicidad. Ven, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida. Danos, Señor, la gracia de devolver aquello que has confiado en nosotros. Danos la gracia de que cada día podamos llenarnos de tu amor entregando toda nuestra vida ante tu altar. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Señor. Ven, tu Espíritu de Dios. Ven, tu Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti. Ven y cubre con tu amor. Ven, tu Espíritu de Dios. Los vacíos que hay en mí. Los vacíos que hay en mí. Santo Espíritu de Dios. Ven, tu Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti. Ven, tu Espíritu de Dios. Ven y cubre con tu amor. Ven y cubre con tu amor. Ven y cubre con tu amor. Los vacíos que hay en mí. Ven y cubre con tu amor. 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 ha confiado en mí Santo Espíritu de Dios ven y lléname de paz para poder entregar hoy mi vida entre tu altar Santo Espíritu de Dios ven y lléname de paz para poder entregar hoy mi vida entre tu altar Santo Espíritu ven a mí Santo Espíritu ha confiado en mí Santo Espíritu ven a mí Santo Espíritu ven a mí reaviva reaviva en mi ser los dones los dones que el Padre ha confiado en mí ven ven Espíritu Santo reaviva aquello aquello que el Padre confió porque es la misión que nos dio desde que nos pensó allá en la eternidad imagen de amor imagen de amor puro ven Espíritu de Dios y llénanos de amor y llénanos de amor llevarán así una vida digna del Señor agradándole en todo dando como fruto toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios el poder grandioso de Dios los fortalecerá plenamente para que sean capaces de soportarlo todo con perseverancia y paciencia para que llenos de alegría den gracias al Padre que los ha hecho dignos de compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz el es quien nos arrancó del poder de las tinieblas y quien nos ha trasladado al reino de su Hijo amado de quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados palabra de Dios te doy gracias Señor Dios Padre por permitirme experimentar tu gracia en toda tu verdad por darme hermanos y hermanas que oran incesantemente por mí y por los míos y así mostrarme tu infinita misericordia y bondad esta acción de gracias tomala como ofrenda que nace de un corazón humillado por mi pecado y falta de fe que sembraron el desánimo y la tristeza pero Jesús resucita en mí la esperanza de ser tu Hija amada por eso como Él puedo llamarte Abba Padre y pedirte que se haga tu voluntad en mí Espíritu Santo que colmas de sabiduría y comprensión haz que alcance la plenitud en el conocimiento de tu voluntad para que no aparte la mirada de ti y los miedos de estos tiempos no tengan lugar en mi corazón porque este ya tiene dueño y ese eres tú mi Dios y aunque este camino se hace difícil sé que tu amor me sostendrá porque todo es posible para ti tú me darás la paciencia y perseverancia para soportarlo todo y como fruto de esta prueba gozaré de alegría en el espíritu y así descansaré en tus brazos y exclamaré Abba Padre haz lo que quieras en mí en tus brazos en tus brazos Padre, todo es posible para ti, Abba, Padre, todo es posible para ti. Y quisiera que alejaras de mi vida esta copa, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieres tú. Y quisiera que alejaras de mi vida esta copa, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieres tú en mí. Me abandono en tus brazos, cumple en mí tu voluntad. Aunque cuela el camino, Padre, tú me sostendrás. Padre, tú me sostendrás. Padre, tú me sostendrás. Abba, Padre, todo es posible para ti, Abba, Padre, todo es posible para ti. Y quisiera que alejaras de mi vida esta copa, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieres tú. En mí. En mí. En mí. En mí. Señor, Jesús, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, que por amor nos diste todo, nos enseñaste a cómo poder sobrevivir y llegar a esa vida de amor que vos nos entregabas. Viste nuestras fragilidades, nuestra nada. Te diste cuenta que cada corazón gritaba, pedía auxilio porque no sabía cómo volver al Padre. Y vos nos enseñaste esa oración para poder pedirle al Padre y que el Padre nos hablara a cada corazón. Digan así, dijiste, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lo dijiste para que nosotros tuviéramos confianza, para que fuéramos liberados, para que nunca pasáramos necesidades. Lo dijiste porque nos amabas, nos amás y nos seguís amando. Señor, nos enseñaste cómo poder adentrarnos a ese diálogo que vos tenías con tu papá, a ese diálogo en donde vos lo tratabas de papito, con todo el cariño de tu corazón, donde vos querías que cada uno de nosotros hiciera una oración de pedido y de alabanza al mismo tiempo. Aquel que lo creó todo, aquel que es dueño de todo lo que existe. Y nos enseñaste a decir Abba, Abum, Papito, Abum. 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 Y tal vez después de haber hecho esta oración, que tu Hijo Jesús nos enseñó para acercarnos a ti, Padre, es que pusiste el deseo en el corazón de expresar una carta de amor para tus hijos, carta que es tu palabra a través de los años, de los siglos, de los tiempos, palabra que perdure y que es viva, Padre, bendito seas, todopoderoso, por tanto amor. Mi Hijo, puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos aún, todos los pelos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen, en mí tú vives, te mueves y eres, porque tú eres mi descendencia, te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi Hijo. Y yo tu Padre. Te ofrezco mucho más de lo que tu Padre terrenal podría darte. Porque yo soy el Padre perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos. Porque yo soy el proveedor quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables, como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas. Si me buscas, con todo tu corazón me encontrarás. Deléitate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón. Porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar. Porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrado, yo estoy cerca de ti. Así, como el pastor carga a un cordero, yo te cargo a ti cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra. Yo soy tu Padre y te he amado como a mi Hijo, Jesús. Porque en Jesús, mi amor hacia ti ha sido revelado. Es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti. Y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados. Porque Jesús se murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí y ninguna cosa te podrá separar a ti otra vez de mi amor. Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido Padre y por siempre seré Padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi Hijo? Yo estoy esperando por ti. Padre, vos planeaste el día en que yo sería concebido. El día en que yo vendría a este mundo a nacer. Me formaste en el vientre de mi madre. Pero me amaste desde siempre. Me amaste desde hace una eternidad. Porque me viste antes que nadie. Porque sabías quién era yo. Porque tu amor, que es infinito, que no tiene tiempo, que habita en un eterno presente. Padre, solo me diste amor. y me protegiste y me proteges y lo seguirás haciendo, poniéndome bajo tus alas. Dios único y verdadero. Dios omnipresente, omnipotente, te alabo, Señor. Te glorifico porque hoy aquí, frente al cuerpo de tu Hijo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, estás presente porque sos un solo Dios indivisible, trino. Padre bendito, tanto amor. Tanto amor, tanto amor, tanto amor tenés por nosotros que nos diste a tu Hijo solo para protegernos, solo para darnos vida. Padre, 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 así, en el tiempo y en el espacio. tú ya sabías, tú ya me conocías, tú ya me conocías, hasta mi nombre, que tenés escrito en la palma de tu mano. a ti la gloria, a ti la gloria, Dios único y verdadero, a ti la gloria y el poder. bendito, bendito y alabado seas por tanto amor, bendito y glorificado seas por ese abrazo gigantesco, por no dejarnos nunca, por insistir a través de todo el tiempo para que con la sangre de tu Hijo nos pudiéramos reconciliar y yo pudiera volver a vos. Bendito seas, Padre, bendito y alabado seas, a ti la gloria y el poder. En este Dios presente aquí, en este pedazo de pan, gloria a ti, Señor. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó me viste a mí cuando nadie me dio me amaste a mí cuando nadie me amó y me viste en nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me viste en nombre yo soy tu niña y niña de tus ojos me amaste a mí 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 te amo te amo más que a mi vida 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 y más, me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. Un amor pleno, un amor puro, un amor único. Me amaste, Señor, y me seguís amando, porque a pesar de que después de haber nacido en este mundo, una y mil veces me ha dejado de gozar, como seguís estando ahí, a veces, sin darme cuenta que sos mi única esperanza, esperanza de amor. Te alabo, Jesús, Hijo de Dios, te alabo, porque solo tú derramaste tu sangre por mí, aún con mis miserias y con mi nada, por puro amor. Amor. Verdadero amor. Sos la luz que el Padre bajó a este mundo para sacarnos de la tiniebla, para sacarnos de la oscuridad. sos, sos todo lo que es el Padre. Y viniste por amor, porque Él te envió a restablecer esa alianza, alianza que se consiguió de nuevo con tu sangre. Señor, si hoy con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos pasando, yo pudiera amarte cada vez más a pesar del peso que podemos llegar a sentir en nuestras espaldas y decirte que te amo con todo mi corazón. Que te amo porque es tu amor el que me llena y me alcanza. Porque es tu amor el que puedo entregar y entregarte amándote. Bendito seas, Jesús. Bendito seas por darnos amor, por ser el rostro de la misericordia del Padre. Bendito seas porque solo con tu amor el Espíritu Santo podemos decirte Señor y Rey pues Él nos revela la verdad. Bendito seas porque ese amor es el que yo puedo dar porque es tu amor, es tu paz, es tu misericordia entregada a nosotros para que podamos darla. Te amamos, Jesús. Te amamos con nuestra nada, con nuestras miserias, pero te amamos porque vos nos enseñás a amar. Jesús bendito, que para ti sea toda la gloria y que absolutamente todo lo que existe te alabe y te bendiga por tanto amor pues vos no haces discriminaciones. Tu amor es igual para todos. y por eso puedo amarte, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos pasar todo este tiempo y podamos darnos cuenta que te amamos porque vos nos amás cada día más, cada día más llena nuestros corazones. bendito sea, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no tengo dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no tengo dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. y te amo, Señor, porque vos me amaste primero, porque vos me amaste desde toda la eternidad. Y es la manera en que yo puedo mirar a mis hermanos y amarlos viendo tus ojos, viendo tu rostro en ellos, en el desamparado, en el enfermo, en el preocupado, en el deprimido, en el tribulado. Señor bendito, que cada día que salga a la calle hoy algo tan preciado y tan precioso de poder caminar con libertad, cuando pueda encontrar a un hermano de frente, poder saludarlo con tu amor, Señor, poder darle tu paz. ¿Para qué salir? ¿Para qué salir de esta cuarentena si no soy capaz de entregar lo que me das? que pueda salir, Señor, y que aquel que esté tirado a la calle porque es alcohólico, porque es drogadicto, lo pueda mirar con amor, con tu amor, Señor, y decirle hasta la locura te ama el Señor que no queden dudas en tu corazón de que te amo, de que te amo el Señor. El Señor hasta la locura te ama el Señor que no queden dudas en tu corazón de que te amo, de que te amo el Señor y por sobre todas las cosas no me ama a mí más que a nadie más, pues Él ama a todos por igual. Y es por eso que como iglesia como cristiano debemos unir nuestras voces solo para dar, pues se recibe mucho más dando y diciéndole al mundo que el Señor te ama, que Él es tu esperanza, que no hay otro lugar donde ir a buscar que te ama y que te espera nos espera. Hasta la locura nos ama el Señor que no queden dudas en nuestro corazón de que nos ama de que nos ama de que nos ama el Señor hasta la locura nos ama el Señor que no queden dudas en nuestro corazón de que nos ama 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 el Señor que no queden dudas en nuestro corazón de que nos ama 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 que nos ama de que nos ama de que nos ama de que nos ama pues es el amor el que vence absolutamente todo enemigo porque Dios es amor porque Él se entregó para que nosotros pudiéramos ser salvados Él te ama Él nos ama hasta la locura de morir una y un millón de veces en una cruz solo por amor y si es de noche ahí con tu familia que sea una oración para descansar en los brazos de Él sabiendo que Él te ama que Él los ama porque Él dio la vida por ustedes Él dio la vida por nosotros sin importar raza, color ideología religión Él se entregó y es el camino de vuelta al Padre ese Padre que te espera ese Padre que te ama y que lo ha dado todo por vos que tengas buenas tardes buenas noches no importa pero que te sientas amado en la gloria del amor de Dios bendito y alabado sea Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramental y a todos ustedes los bendiga Dios Todopoderoso y los acompañe siempre bendito y alabado Gracias.